no me miro verdad que estamos miren señores 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 y señoritas este gracias a todos verdad este quisiera desearles un 2019 un feliz 2019 estamos entrando señores hemos entrado a un nuevo año verdad ahorita es enero primero primero de enero son como las 3 4 de la tarde hemos descansado casi todo el día vamos a ir a una vuelta ya por vancouver no sé si puedo grabarles hay unas escenas mientras estoy caminando hoy es el cumpleaños de mi hija todos los eneros primeros mi hija cumpleaños y se me ha cumplido 18 años allá viene y vamos a dar una vuelta pero bueno este video les quisiera dar a ustedes las todas las felicidades las bendiciones verdad y las gracias estoy muy agradecido con todos ustedes que me han acompañado hasta verdad hasta esta época tenemos muchos planes para este año vamos a ver qué es lo que sucede vamos a ponerlo todo en manos de dios y pues aquí dándoles verdad bendiciones a todos ustedes y agradecimiento porque me han acompañado todo está todo este tiempo y vamos a ver qué más proyectos podemos hacer en el canal verdad quisiera saludar a todos verdad los que me han acompañado toda esta trayectoria desde el principio yo sé que hay muchos suscriptores que por alguna razón u otra no miran los vídeos verdad vamos a ver qué más hacemos para atraer su atención y pues para los que estaban siempre están allí este atentos verdad gracias se les agradece de todo corazón y vamos a ver cómo le digo que más hacemos a la otra que quisiera aprovechar es para invitarlos ya entramos al 2019 y les prometí verdad que vamos a empezar un nuevo canal este dejenme descansar y ver qué vamos a hacer en esta semana pero los invito a los que me quieran acompañar pueden irse ya a suscribir es un canal que que ya está hecho nada más para subir el contenido pero si usted puede adelantarse e ir a suscribirse se llama rema 238 ahorita le vamos a dejar aquí abajito el nombre rema 238 y como le digo este canal le va a hacer un canal cristiano ya que yo soy una persona cristiana desde nacimiento el primer canal que el primer vídeo que vamos a hacer va a ser este verdad así de información nada más acerca de mi persona para que conozcan más acerca de mi persona mi trayectoria a través de la vida y este a cositas que vamos a seguir subiendo yo les voy a dejar saber ahí en el otro canal pero vayan y suscríbase como les digo este va a ser un canal con contenido plenamente cristiano el hablado va a ser cristiano también verdad entonces este no es que tenga otro hablado nada más que pues en este canal verdad me sostenido o me retractado de cómo se dice no es así se dice es el problema conmigo que muchas veces me van las palabras pero se lo vamos a tratar de superar me he detenido verdad de usar muchas palabras verdad porque después son de contenido cristiano y mucha gente decir pues porque estaba usando las palabras verdad pero en el otro canal ve con toda la libertad lo vamos a poder hacer porque vamos a tener una audiencia cristiana primero dios y pues todos los que quieran llegar y ver el contenido a apoyarnos sea bienvenido verdad el canal va a ser para todos nada más que yo sé que no todos van a ir yo entiendo eso pero ahí les dejo rema 238 y pasen un feliz 2019 verdad propónganse señores metas para este año propónganse metas pequeñas metas pequeñas ok las metas tienen que ser pequeñas los sueños son otra cosa los sueños tienen que ser inmensos después vamos a hablar acerca de eso más más y más en este canal vamos a ir promoviendo verdad la superación personal porque yo estoy bien entregado a eso quiero entregarme mucho más a ese tema necesito crecer mucho necesito limpiar mi mente de todas las de todas las cucarachas que han que han hecho nido ahí y los ratones necesito limpiar mi mente verdad y a lo largo pues yo les voy a estar dejando saber verdad cómo hacerlo y del conocimiento que tengo un poco ok señores muchas gracias y nos vemos a través del año verdad con todos los vídeos que vamos a subir el señor les bendiga y feliz 2019 nos vemos señores miren 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 lo que me encontré aquí a los viciosos pero miren aquí estamos en la walmart la walmart cuántos se acuerdan de estos vídeos videojuegos es una maquinita es una maquinita pequeña mini de tan mini que la están va a desmover bien vale cuánto vale 400 miren la miren los viciosos 400 dólares señores por una mini maquinita no está tan mal si tuvieras el billete si tuvieras el billete tener unas cuatro de esas así como por ejemplo en tu sala cuando lleguen tus amigos y les cobras 25 centavos porque la electricidad no es gratis pero no miren street fighter el famoso juego de street fighter aquí en el walmart entonces sería 400 dólares aquí está miren 400 dólares 400 dólares para que usted se acuerde señores de sus tiempos este juego yo lo jugaba sin maquinita en el salvador en los años 90 91 92 y aquí lo seguimos jugando cuando venimos aquí en canadá casi ya no se miran lugares así hay varios pero no ya no hay muchos le ganamos no hay muchos le ganamos ok hoy me toca a mí me toca oh round 3 dale dale termina cuánto se acuerdan señora ahí está blanca con río está bien okay yo estoy hablando con la vía correctica ya viene ella viene Ahorita los dejo ahí señores bastante bueno nos vemos porque vienen a atendernos. Bye bye.